En este video te vamos a enseñar a copiar un producto que ya tengas en tu tienda. Simplemente ve a la sección de productos, listar productos, dirígete al icono de copiar y da clic en él. Introduce un nombre para la copia que vas a crear. Da clic en el botón guardar. Como puedes ver, se ha generado una copia de tu producto.